Al Ruso Daponte, muy buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo anda Ruso, todo bien? Bien, bien, todo tranquilo. Bueno Ruso, después que pasó la emoción del debut 1-1, te vi un poco caliente. Lógico porque queríamos que todos los que estuvimos ahí siguiendo al rojo, que los tres puntos quedan en casa. ¿Qué conclusión podés sacar de lo que fue después del partido? ¿Qué análisis podés hacer después de un empate un poco injusto? No, la verdad, muy bueno. Realizado, creo que tuvimos un muy buen partido, donde tuvimos las mejores chances, creo, de entender. Y bueno, nada, tranqui. Esperando, fijate que nosotros no hicimos ningún amistoso. Es verdad. Pudimos equipos 18-6, 5-7 amistosos y nada, tuvimos la altura, con ritmo, que era lo que nosotros más pretendíamos. ¿Vos los notaste a los jugadores, justamente que haces alusión a este tema que siempre está en la discusión, en el análisis? ¿Cómo los notaste físicamente? ¿Hacía realmente falta algún par de amistosos o los viste bien, más allá de no haber disputado ningún partido previo? No, no. Para mí, lo que nosotros pretendíamos es evitar el precio del rival, en meter nosotros en las condiciones de juego, yo creo. Carlos, te estamos perdiendo a ver un poquito la señal. ¿Vos nos escuchás bien? Perfecto, te escucho. Ah, ahí te escuchamos mejor, sí. Termina, por favor. Te decía que no, creo que nosotros programamos tres amistosos y no pudimos concretar ninguno de los tres. Pero bueno, era algo que no nos preocupaba. Yo se los dije, hace tres meses que estamos trabajando juntos, ya se conocen, están trabajando desde los tres meses de inicio, antes de que inicie el torneo, de la mejor manera, en muy buenas condiciones. Entonces, lo que vamos a pretender es que en el ritmo del partido lo pongamos nosotros y nos esperemos a ver lo que es ayudar. Carlos, en relación al torneo, a este formato, se habló mucho, me parece que también durante estos meses que se agregaban cuatro equipos, que no, que arrancaba, que volvía para atrás. Quizás, una vez que ya ahora, en lo que fue después del debut, me imagino ahora después, viendo la tabla y viendo los rivales, nosotros, por lo menos desde este lado, vemos que Defensores de Cambaceres es uno de los equipos más importantes que tiene esta división y no debería estar ahí. ¿Para vos también tenés esta sensación? ¿Crees que el equipo tiene la obligación de poder ascender en este mini torneo? ¿O que no es tan largo y quizás un poco con más chance de poder realizarlo? Es lo que vamos a buscar. O sea, cuando yo me siento a hablar con los dirigentes la primera vez, era tratar de hacer un equipo competitivo, incorporarle cuatro o cinco jugadores de esta categoría y bueno, es lo que se hizo. Ahora el trabajo está, se trabajó muy bien, de muy buenas maneras, muy buenas condiciones, y bueno, ahora hay que esperar resultados. Lo que yo le decía es que teníamos que plasmar en el campo de juego lo que veníamos trabajando. Y bueno, creo que ayer se plasmó. Bien. Creo que en total la única situación de gol que tuvo fue el penal. Así que mucho, en realidad cuando arranca el partido, el equipo que había salido campeón, lo contrario, que había perdido la final. En líneas generales es un muy buen equipo el de ellos. Pero bueno, creo que el nuestro fue superior. Se vio en el juego, pero no en el resultado. ¿Qué pasó Carlos? En este, te tuteo obviamente, pero nosotros desde que empezamos a ver el partido, es un error, estaba nervioso el jugador que comete el penal, porque quizás podría haber evitado, ¿no? Este inicio que fue a los dos minutos recién de partido. Sí, nosotros ahí habíamos tenido tres situaciones de gol, dos o tres, un al arquero, un mano a mano. Y bueno, nada, estuvimos jugando en una, sale mal, salimos muy mal, corto, tira una por el otro, y le queda hacia esto, y le queda hacia esto, y le queda hacia esto, y luego se lo lleva a puesto, lo mismo dice. En el momento en que él lo va, se le frena, se le frena y lo choca. Entonces, en ese momento es el que se lo lleva a puesto. Pero bueno, nada, lo único bueno que nos pudimos reponer de eso, que es difícil, un gol de penal a los dos minutos es bastante difícil reponerse. Pero bueno, el equipo no lo sintió, fue a buscar y a los 37 del primer tiempo llegó el gol. Ruzo, vamos a ver, en cuanto al juego ofensivo, una lateralización que fue por demás interesante, tanto por el lado izquierdo como por el lado derecho, siempre atacando en forma constante, porque algo que tengo que resaltar fue que lo juntaste muy bien a Poroto y a Cachete, estamos hablando de Leonel García y Seba Ferrairo, y después con la entrada de Diego Martínez, para darle un poco de frescura, picardía y rapidez, se notó mucho que por el lado derecho y tanto por el lado izquierdo también, se lateralizó mucho el ataque del equipo y se notó más llegadas con respecto a temporadas anteriores. ¿Eso puede ser una de las claves del juego que vos buscás? Sí, la clave no es esperarse, que el equipo tenga paciencia, que trate de buscar los huecos, y sí, la idea es atacar por afuera con los laterales, y atacar por adentro con los volantes, esa es la idea, no quiero que los volantes vayan por afuera. Fíjate que el gol viene de un desborde, pero al lado del área, no viene de por afuera. Al lado del área hacen una triangulación, Cachete con Poroto, y bueno, tiran un mueble centro y allí anticipa el primer palo. Creo que fue un lindo gol, es algo que nosotros intentamos hacer. Exactamente, fue muy interesante. Te hago una consulta, ¿cómo lo viste al caudillo de la defensa? Porque otro punto muy alto que hay que valorarte es que encontraste en Tomás Esquieu, en un puesto que la verdad sorprendiste a propios y extraños, como marcador central anduvo muy bien, ¿y cómo lo viste al caudillo, a Rosas Quintero, el colombiano? Muy bien, el tema de refuerzo es lo que fuimos a buscar, gente de jerarquía, de la divisional, que pueda venir y cumplir función y ayudar a formar un buen equipo. El tema de Tomás, yo lo vi, juega rápido, zurdo, que tiene buena entrega, que marca bastante bien, y bueno, que junto con el colombiano, con la jerarquía del colombiano, lo puede ordenar bastante. Por ahí comete algunos errores, pero lo suple con la velocidad que tiene. Y lo que tiene es buena entrega de pelota, que es lo que nosotros intentamos buscar, salir jugando y que la pelota salga bien jugada atrás. Entonces, eso fue lo que buscamos, se lo inculcamos, le pregunté a él si se animaba a hacerlo, me dijo que sí, que no tenían ningún problema. Y bueno, lo hizo bien durante toda la temporada que tuvimos, la pretemporada que tuvimos trabajando, lo hizo bastante bien, los entrenamientos, fue adquiriendo conocimiento que nosotros le estuvimos diciendo, y nada, lo hizo bien. Entonces, confiamos en él, y bueno, por eso está jugando. Personalmente, Ruso, ¿cómo te sentiste en el banco de suplentes? Sabemos lo que significa Defensores de Cambaceres en tu vida, y lógicamente en el lado profesional. Han pasado ya casi más de nueve años de lo que fue la última vez que estuviste justamente dirigiendo por última vez al Rojo. ¿Cómo lo viviste? Y bueno, ¿qué sensaciones te dejó? Muy bien, la verdad, me sentí muy cómodo, me sentí muy cómodo por el laburo que venimos haciendo. Entonces, por ese motivo me sentí muy cómodo, porque el equipo me representó dentro de la cancha, que es lo que usted mismo busca, que el equipo se asemeje a lo que se viene trabajando. Entonces, me sentí muy cómodo, muy tranquilo, en ningún momento pensé que podíamos perder el partido. Pero, nada, la verdad, muy contento con lo que se hizo en este sábado. Por supuesto, hay muchas cosas por mejorar, y seguir trabajando de la misma manera para que el equipo siga creciendo. Ruso, ya hablaste con Tomás, el profe, ¿cómo están los jugadores? ¿Tenés alguno con, no sé, alguna molestia muscular? ¿Están todos bien? No, no, terminé el partido, Tomás, hablo con ellos, están bien, están impecables. Así que, nada, ya mañana iniciamos los entrenamientos de la semana, ya pensando en Deportivo Paraguayo, que estaba mirando ahora el partido. Sí, ya sabés que el partido es el lunes, te aviso. Sí, lunes tres y media, ya estoy informado. Sí, lunes tres y media. Así que, bueno, semana completa para trabajar, para armar el equipo, ya pensando en Deportivo Paraguayo. ¿Vas a dividir la semana como venías llevando hasta ahora, Predio 98, y en el estadio, mitad y mitad? Sí, exacto, exacto. Bien. Siempre, Predio 98, mañana en el estadio, y ya hasta el viernes vamos al Predio 98. Mientras tanto, Ruso, creo que te interrumpimos, Deportivo Paraguayo se va al entretiempo, al menos por ahora, 0 a 0 con Juventud Unida, así que, bueno, me imagino que... Tengo televisor acá cerca, y estoy hablando con ustedes, escuché dos goles anulados, creo, y dos situaciones de gol. Antes no había pasado nada, absolutamente nada. Y vos imaginate, Rudy, que acá el Ruso tiene que estar con la libretita, está tomando nota de todo. ¿Qué clase de técnico es el Ruso? Anota todo, ¿cómo prepara él? ¿Cómo vive la previa de acá? Por ejemplo, mirando a su próximo rival. ¿Cómo? Por empezar, comprometiendo a los jugadores, comprometiendo a los jugadores que son los que más conocen la categoría, que más conocen a sus compañeros, el jugador que hace 6, 7 años, entonces conocen muy bien la divisional. Entonces, lo primero que hago es comprometernos a ellos, que los tuvieron de compañero, los tuvieron de contrario, entonces saben todo cómo se maneja la divisional, quién juega bien, quién juega mal. Entonces los comprometo en ese sentido, que si saben algo, vengan a ver el informe, y la mejor manera para tratar de contrarrestar eso. Por ejemplo, el técnico de Liniers, lo había tenido el colombiano, lo había tenido Cachete, el colombiano había jugado con 3 o 4 jugadores, entonces nada, la dupla central de Liniers era el colombiano y Víctor, de Paraguayo era el colombiano mío y Víctor, yo con Víctor hablé para traerlo. Pero bueno, nada, es eso, buscar información, saber de los jugadores qué es lo principal, porque vos tuviste un compañero y sabés qué te puede dar, qué no te puede dar. Y después nada, ahora por ejemplo, mirar los partidos, evaluar, mirar por dónde poder hacerle daño, mirar la pelota parada, un montón de cosas que te van sirviendo para estar en los detalles mínimos, para sacar ventaja. Por ahí es muy prematuro preguntártelo, estamos recién en comienzo de semana. Ojo con lo que preguntaste. No, 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 el Russo es una gran persona que, él me conoce de ir a la cancha, es muy amable con la prensa y eso uno se lo agradece siempre. ¿Podemos imaginar el mismo equipo o es muy prematuro hablar para la segunda fecha? No, veremos cómo están, ahora evaluaré Paraguayo, a ver si le podemos jugar de la misma manera, por eso los mismos jugadores, los mismos intérpretes y diferentes posiciones. Pero bueno, la idea es tratar de armar un equipo para sacar ventaja al equipo viral. Y si yo tengo que cambiar, aunque hayamos ganado, perdido o empatado, lo voy a hacer, ellos ya lo saben. Perfecto. Ya lo saben, ayer los dos delanteros nuestros estaban funcionando muy bien, pero bueno, faltaban 20 minutos y yo quería meterle frescura y los dos delanteros van para afuera, a los dos titulares y entran los dos que tengo en el banco. O sea, yo voy a tratar de hacer y equivocarme lo menos posible para que el equipo funcione bien. Ellos ya lo saben, trabajan todo de la misma manera y cualquiera tiene que estar metido para tratar de solucionar lo que nosotros estamos buscando. ¿Cómo lo viste a Seba, a Ibares? Porque digo, le faltó el gol, es un delantero que a mí me interesa verlo porque no lo he visto jugar mucho, pero creo que es un delantero que le va a rendir mucho a Canva. Los dos, los dos hicieron un muy buen trabajo, le hizo el gol, pero los dos hicieron un buen trabajo de aguantarla, de estar cerca, de posicionarse, de entregar bien. En realidad el trabajo de los dos fue muy bueno, en realidad fue un trabajo muy bueno de todo el equipo, pero bueno, los dos laburaron muy bien, que era lo que nosotros les pedíamos, no quedaron ninguna Ben Orfai, no vuelven caminando, presionan, tuvieron un par de chances cada uno, por ahí fallaron un poquito en la definición, pero bueno, son cosas a corregir. Estamos hablando con Carlos, el ruso de Aponte, a quien le agradecemos nuevamente estos minutos después de lo que ha sido el debut de defensores de Canva Ceres en la primera D. Y Carlos, ya cerrando también un poco lo que es esta entrevista, ¿qué mensaje le darías a los hinchas, a esos seguidores y simpatizantes incondicionales de Canva Ceres que lógicamente por esta pandemia seguramente no tienen la posibilidad de acercarse al campo de juego? A lo que es también los días de partido, pero que está viviendo un año especial, imagino que también estás comprometido con eso teniendo en cuenta que es el año del centenario. Sí, nada, lo que le decimos es lo de siempre, tratar de sacar a Canva Ceres esta categoría, tratar de pelear en los últimos primeros puestos, solo prometemos trabajo, mucho trabajo, mucho sacrificio, para que Canva Ceres a medida que está creciendo el institucional con la tensión, con el polideportivo, que trate de hacer lo futbolístico, que todo va de la mano. Ojalá que en fin de año nos estemos encontrando con los 100 años del club y que Canva Ceres esté saliendo de esta categoría. ¿Tu sueño es ascender con defensores de Canva Ceres? Sí, a eso vine. Muy bien. Si te digo que no, te miento. Sí, ahí tenemos el título. Es así. Sí, obvio, muy bien, muy bien, Ruso. Bueno, Ruso, muchas gracias. Seguramente hablo de mi parte. Espero poder estar en la cancha, así que para acompañar a los muchachos, buena semana de trabajo y, bueno, éxitos para el próximo lunes. Bueno, muchísimas gracias y nos estamos viendo. Bien, ahí le agradecemos a Carlos Daponte, el ruso, muy conocido en defensores de Canva Ceres y en lo que es el fútbol de la región. Emi, hablamos.